Tremendo, hasta nos aquí manera, nos avisamos de esquina para esquina, nos estamos viendo dentro de who canan de rincón para donar lo que trata, ambiente de Rincón 2022, el tema de año aquí, no lo olvide, mi cultura, tecos, más agregadme, entonces nosotén es sección de comienda, nosotén es sección de comienda, food court, mire que, ay, ma dal, un tremendo grela que dan de coque riba bloque, no así juega, nosotén es sección de comienda, grela, tremendo, feliz día. ¿Qué tal, mi brother? ¿Buenos días? Sí, no estoy. Conocí a la Corsol, ahora en Buneiro, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo vengo a la punta, pero no soy bien un niño, pero no soy de cine. ¿Pideña? Pideña, mes hora. Ok, cuéntame un nombre para nuestro televidente de Arruba, de mundo completo, para empiezar y para nuestras social medias, ¿con quién nos está conversando? Bueno, yo estoy conversando con Stephen Salas, me tengo actualmente 10 años que no, entonces, ya, mañana voy a la cuca riba bloque en el negro, vamos a ir a esa puta, sende, sende, sende. ¿Cuál es lo que vos antin va a ofrecer en el rincón de Awe? Bueno, mañana voy a la mirada, nos tengo la línea, por chop, chorizo, spareps, me va a la mitad, nos tengo menos dos, menos tres, entonces, ya, es só que, vamos a meter la camina, o esa, si no acaba de trepar, pero hay un sope nuevo en la camina aquí. Tremendo. ¿Más amasadá aquí? Ey, tranquilo, regreso, vamos a estar, no estáis. Es aquí muchos comerciantes que están en Buneiro, que están dando su contribución en la parte económica de Buneiro, turísticamente también. Nosotros tenemos en la sección de comida, que vamos a ver un mes para ver. Un mes para ver, nos tenemos en la sección de comida. Antes de que estamos en el tiempo, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer fresco, vamos a salir de la que solo vamos a encontrar. ¡Mascha, mascha, dulce mes! Está más tarde aquí, nos estamos esperando más tarde, nos vamos a ver aquí, nos vamos a vender aquí. Vamos a vender aquí, nos vamos a vender aquí, nos vamos a vender aquí. ¿Cuánto da Xão? ¡Feliz día! Bueno, ¿cuánto va? ¿Cuánto va, señora? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Hasta mi turno con su mano! ¡Hasta ya! ¡Cámara! ¿Cuánto va a vender aquí, señora? ¡Cuál es el nombre? ¡Clara Vázquez! ¡Clara Vázquez! Señora, ¿qué te ofrecen aquí? ¿Qué te ofrecen para nuestros rincóneros en la Riba y a día de hoy? Nos vamos a ofrecer comida criollo, sopa de iguana. ¿Dónde es sopa de iguana, señora? Para atrás hay dos huevos. Vamos mostrarme su apioana para no ser una boaca, mi que pena en agua, va a huella, hasta menú aquí, bien estaré bienvenido. Sobe cabrito, cabrito está va, cabecuíra, concomo está va, piscar salú. Piscar salú o piscar salú? Salú. Bueno, vamos a ver huella, mientras tanto nos vamos para atrás, y traigo a personas que nos entiendan, den coxina de rinconero, vamos a ver, mira aquí, vamos, nos agarramos, nos agarramos. Un camino desde un, vamos a amar, vamos a amar. Para que nos agarramos amores a la cocina. Para que nos agarramos amores a la cocina, sí, es un cabecano para que nos agarramos. A cada cabecano de 2 metros, está aquí. ¿Que nos pide la candela? Nos pide la candela para que nos pase de la gente antigua, no. Esa quiere más alegrada y comina mayor. Si, no es verdad. Mira aqui, mía, dios días días, estamos pasos por aquí. así que podemos jugar con sope, de huella, mi que va de huella, jenina eeey, duxión, vamos meter a mirar y macha, creíme que nos tiene otro aquí ah, tiene control de tu lugar aquí control de tu lugar, para ver si tu temperamento está bueno, si tu costas ok, otro huella más aquí esta noche, ambiente completo, día de rincón nos tiene piscasalo también, son piscasalo, hasta piscasalú piscasalo, ¿sabes que está cabrito suba así? cabrito suba, entonces a uno nos tiene piscasalú, piscasalú esa es que está piscasalú, salú yo nos tiene que tú, tú, no cualquier bonche bonche colombiano, que estás haciendo más salud bonche colombiano, pisa a mí nos tiene dos tipos de pica, pica un pica, tiene pica y de mango ahora vamos a darle, vamos a salir ahora vamos a comer, vamos a recordar después que vamos a comer vamos a ir en baño es hora que vamos a sentir ahora vamos a visitar a William Cornelius, dentro de su cantor bueno, qué alegría gracias, gracias Masha Gaitmes, tú que es bueno está calado, calado, ¿cómo está calado? no estoy, completo, completo voy a salir, voy a salir vamos a beber un rato vamos a beber un rato, pero vamos a cocina está caliente, caliente voy a salir, no sé está bien, vamos a salir bueno, ¿tú que es bueno? así de aquí, nuestro segmento de Food Court, aquí del rincón Teoro, ¿tú que es bueno? así de nuestros saludados, se llaman esa que llama Bar de Steak Bar de Steak, saludos, feliz día ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, 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 de todo bien, bien ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? cuéntanos en el pavimento en el pavimento, dale, dale, que dale en el pavimento nos tenemos cabritos, sopi cabritos, sopi galinha, cabezco igra, galinha, estobá está viniendo entonces nos tenemos masacrado también, barril pasa que banda vamos a pasar, vamos a tirar un vistazo no me pasa de otro banda que vamos a ir a entrar para atrás, dentro de la cocina vamos a ir a mirar con el pavimento ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? cabritos cabritos aquí tenemos el famoso cabezco igra famoso cabezco igra, esta muestra delicioso alta gracia cofí, no gacha cofí, no dudas alta gracia cofí esta cocina aquí más, es un gran mes ¿cómo se llama? aquí tenemos nuestro smoke galinha nuestro smoke turco ahora tenemos un revs con galinha de smoke esta barril en la casa que es una comida saludable juicy, juicy y sin frutos la galinha de smoke, lo que comer está aquí en el barril de steak en el barril de steak correcto, en el barril de steak los revs también tienen bastante smoke? sí, turcos 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 o smoke 5 horas 5 horas pasó mi team, estoy ansiosa para testar con una galinha y con unos revs de roast y de smoke está bien y de nuevo no está bien por ver no está bien no está bien está bien aquí en el rincón y el food core con nosotros tres el pavo día de rincón mi cultura tecos otros estén más, mas es el gran mes nos está tomando nota de dije feliz día ¿cuánto va, John? ¿de una, John está de Boneyro un mes o de otra isla del Caribe? en mitad de Boneyro un mes pero dominicano vivando Boneyro dominicano vivando Boneyro con el día de rincón ha comenzado y ¿cuánto va yendo TKWOK? él ha comenzado tremendo ropa, dulce bonita, mané, siempre ya dos años sin celebrar está tremendo dulce avó, contame, avó ¿qué que tiene que parar en este ente aquí? es para mi impresión también es el panfleto de flyer es folleto a la menor su atención sí bien estreita que nada está ahora día de comer avó criollo más dulce ahora ahora un sope un sope ya está sacando el sope para venir a disfrutar antes de darme también vestida en su vestuario criollo vamos a ver aquí ¡hombo! ¡cultura tecoso! tremendo bueno, ¿tú qué es bueno? feliz día nuestro de nuestro food court de manera que me ha avisado para tener una vista aquí está aquí ¿qué es aquí? hola hola, ¿cómo están? ¿todo bien? todo bien, comida italiana lasaña tiramisú también tenemos el casatielo que es ¿qué es? más o menos como un pan pizza relleno de queso, salame mira, mira es un pan napolitano que a Napoli hacen cuando es Pascua entonces esto es el periodo un pan de jamón, algo por estilo si, diferentes tipos de salame y de queso diferentes como tres o cuatro diferentes de queso y de salame y también del graso del puerco van a poner el graso del puerco 100% tremendo está muy rico rico, rico la comida aquí bueno, entonces, que pásalo bien aquí también ok, muy bien aquí estamos Multicultural Ría Día de Rincón mira, poco cosa iba a cambiar aquí Tony, vine vine, mi cameraman Tony es que llega seca para nosotros mira cosa es que es ya seca mira aquí ahora te voy a untar eh, eh ahora te va a cambiar de dulce tremendo no me pasa así que me viene para explicarme de cómo está untando y cómo está untando feliz día me viene ¿qué nos dio honor aquí? a mí está bien ¿cuánto nombre? bienvenido bienvenido también si está untando algo aquí arriba y carne ¿qué que está? es que está para nosotros un color cifre pero un sabor también está barbecue sauce para cada uno lo cual me requería cada uno tiene un smack entonces a base de cada uno que tiene un smack ahí nos está botando el barbecue sauce para completar el sabor como este tiene te sé está este video es bienvenido con sabor con sabor ya tú sabes ya tú sabes lo sabes vale aquí vamos a estar vivo abrúdico y come pa un cava cospos carza cabrón aquí está el día de rincón celebrando junto con ustedes nos está ganando para no darme un vista de lo que está y tendrán otra que mire aquí gozadera grelting pavo tremendo grelta lo que cuba acá voy a ver vamos a tener un vista vamos a tener un vista aquí no está llamando no sé qué para no check el repscutador de un taco tremendo sauce de bienvenido ahora tengo nuestra paraguas que no me tienen pida para nos testar lo que está ofrecendo el cliente para nos estar seguro que está bueno que te pide aquí la que teste para nos estar seguro que lo que nos ofrecer el cliente que está bueno al final al final y ahora seguro me está está bueno el cliente puede sentirlo bueno estamos tomando nota también de un desfile que está tomando lugar aquí del rincón de motocicleta de motocicleta de motocicleta de motocicleta de motocicleta perspectives en los cortes tipo como tenemos ¡El guau vino vino vinoチóco del manufactured para disfrutar de motocicleta de motocicleta Sí, amaron los lenzos para nosotros. ¿Nos lenzos? Los lenzos llamamos gozadera. Lenzo gozadera. Dalo ronche, guay con belleza aquí. Ay, 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 mi cultura de cosas. Tremendo. Va a quedar bonita. Gracias, Duchi. Por que es un buen Duchi día. Enjoy. Es aquí de Duchi Ambiente, aquí en el Food Court de Día de Rincón. Muchas gracias. Nosotros tenemos una bombista y lo que yo hago también para disfrutar. Un bombista, un bombista. Mira aquí. Está booooon. Comina boncaba. Tremendo. ¿Con qué nos dio honor aquí, mener? Feliz día. Nosotros tenemos cabritos estobá, nos tenemos cabezas cuigras, nos tenemos papayas estobá, nos tenemos concombra, chiquito. También aquí está criollo, criollo. Criollo, sí. Nosotros tenemos carcó, pero ya en el momento aquí está mucho. El mamá, entonces, para ese que da casa, nos tenemos que ir también con... El carcó queda para dos días de rincón, ando. Para dos días de rincón, no hay un día, seguro. Sí, pero tú celebración tiene dos días, ¿no? Dos días de Pascón, Pascón y Resurrección. Según, nos dicen que hay dos días de rincón. Nosotros tenemos que Live 99. Aquí nos vamos a escribir live99.com. A ver, en manera que más se reconoce con el día de... Día Bonero. Día Bonero. Día Bonero. Día Bonero. Ando así, nos hacía un close, también nos hacía un par de gente grande, que había celebrado Día Bonero, que era nuestra pasada. Maravilloso. Día de rincón, mi tey. ¿Cuánto señora te llegué? Hasta... En la Bairuba, mi bebé de 24, mi te llegué a la noche de la llegué. Está pensé, mamá, por acá, mi cocina, tu reconoce. Señora, te vende un coque. Señora. Señora, la galosa son cosas aquí. Bueno, Shona, nos está quedando aquí para nos parte el fútbol. Nos que invita a vos y vota en playa, vota en abonero, vos por llegar al rincón, corre, vos llegué y disfruta del buen ambiente. Con nos te lo hagamos, mira, a través de vos pantallas, den el bar rincón, dos y aquí. Gisbeck, más cosas great. Amigo Tony, estamos viendo.